Señores, Cristal vs Sporting Cristal No, 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 no Democionio, papi Señores, universitario Universitario vs Sporting Cristal, señores Este partido que para muchos será, bueno, el torneo de cojos El cojo y el más cojo Porque venimos de una derrota en la Copa Libertadores Ambos equipos en distintas condiciones, creo yo Pero bueno, al menos en nuestro fútbol Lo disfrutamos nosotros como peruanos Y esperemos que sea un triunfo para la Celeste Que sea un buen partido sobre todo Pero ya saben que soy hinche Cristal, tiene que ganar, tiene que ganar hermano Dame una alegría, papá Y bueno, viendo las alineaciones parece que Cristal Ni Cristal ni universitario se guardan nada para este partido O sea, van a jugar prácticamente con su equipo titular que jugaron la Copa Y Hover se enfrenta a su ex equipo Le han dicho mercenario Le han dicho de todo, yo espero, confío en que Hover hoy día meta un gol La ley del ex Cristal hoy día juega de negro La camiseta está hermosa Realmente no me la he comprado porque no me alcanzó la plata Pero bueno, espero ahí poder comprármela después Señores, comenzó el partido Vamos cervecero a ganar Y a golear si se puede Corzo Uy, empezó con todo, eh Siete segundos, mira por donde se fue Corzo Quiso sorprender bien Solís Cuidado Hubo error de Gilmar Lora Nunca se ha equivocado que yo haya visto hacer un error sin salida No Primera vez Esperemos que no sea algo repetitivo Marquitos Uy, bien marco esa velocidad No le quedó ángulo, se la cerró bien Carballo Pero bien a velocidad Riquelme Bien, bien Riquelmillo Mira, mira cómo le recupera la pelota con la presión cristal Ahí, bien Y Riquelme mira en la Uy, la personal se fue Y chao Chao Kina Chao Y bueno, bien cerrado por Carballo Hubo una mano de Alejandro González En un remate de Novich Ahí quiero verlo A ver Pase ahí Va a rematar Y le chocó creo que acá, ¿no? Aquí le choca Ahí tiró libre para Universitario Señores, por favor Solís Ármeme bien la barrera Muy atento Me van a dar la orden Hay tres en Universitario Uy, chocó en la barrera Vamos Y chocó en la carita Y se fue A ese Olivares Zamba A ese Olivares Míralo cómo ha ido Bien Olivares Bien Olivares Eso la de Andrés Carrillo Y luego conseguió un córner Bien Y mira, mira, mira La inteligencia Mira Tom Le hace el córner Penal 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 para Cristal ¿Por qué? Tomaron Aldo Corzo Ah, no Valverde Velarde No, no No conozco las caras Valverde Precisamente mi amigo Coqui MS dijo que A Valverde lo odia Lo odia Ahora entiendo por qué Pero no he visto Quiero ver el penal Quiero ver el penal A ver Hay alguien Un hombre caído ¿Contra quién? Contra Merlo Ajá 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 A ver a Merlo Merlo, Merlo, Merlo Miren a Merlo Miren a Merlo Miren a Merlo Pero no lo vean a Merlo Ya Como que lo tumba Y Merlo cae Ya, ya Mira, mira, mira Merlo Mira a Merlo Está acá Lo he visto acá Acá Velarde Agarrando aquí Creo que aquí es donde Donde lo frían Solo se tenía que Tirar Merlo Y iban a cobrar penal Sí ¡No! ¡No! Le iban a pegar Hoover Hoover La ley del ex Acá vamos a ver Acá vamos a ver No, le va a pegar Hoover Malicia Malicia por parte De mi Sporting Cristal Para hacerle pegar a Hoover No, no Malicia Porque es un gran patiador De tiro De pelota parada Pero justo a Hoover Hermano Frente a la U A ver, señores Vamos a ver Si hay ley del ex Se viene el Sporting Cristal Va Alejandro Hoover Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito ¡No! ¡No! ¡Lol del Sporting Cristal! La ley del ex La ley del ex Al que dejaste ir A ese al que le llaman Percenario ¡Lol del Sporting Cristal! Tres He metido los tres equipos En Alianza En la U Y en Cristal Bueno, mientras estés aquí Y seas profesional Hermano Hoover Yo te quiero hermano Estamos Cristal 1 Universitario 0 Informó La Santito La Mamita A ver Acá está la repe Carvalho a un lado Hoover al otro Bien pateado Penal Bien pateado De gol Es así Es así ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Olivares! ¡Qué rica salida, hermano! ¿Cómo salió Olivares, ah? ¡Está loco! ¡Está loco hoy día! Se ha levantado loquísimo Se ha levantado loquísimo Muy loco ¡Ay, ay, ay, ay! Eso iba a ser tremendo golazo De la U Gracias Renato Solís Porque si no Primero te ibas a comer Unas críticas, hermano Pero ha sido tremendo Ha sido tremendo Cómo fue agarrando Velocidad Esa pelota de Urruti ¡Uf! ¡Uf! Solamente uf Y Areca lo lamenta Porque, bueno Dirigió la U Mira esta re peón Mira cómo casi se le mete Bien Solís Como pararquero de la selección, ah Como pararquero de la Selexão Bien, bien ¡Uy! ¡Pero qué cobra! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡¿Qué?! ¡No le hizo nada! ¡Pero qué hizo! Solo le pasó la axilita Por la nariz, nada más No creo que a Christopher Le esté aburrindo Las alaracas ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Calcayuca! Mira cuántos Amagues Hizo, hermano ¿Cuántos Amagues Hizo Calcaterra? Creo que fue O fue Canchita No sé Mira, mira, mira Las que hizo, hermano ¡Para adentro! ¡Para afuera! ¡Para! ¡Uy! Bien Carvalho Estuvo cerca Fue Calcaterra, hermano Calcaterra tiene esa Nuestro capitán ¡Excelente! ¡Uf! Tremendo Lo de Murrugarra Y mejor todavía Lo de Solís ¡Uf! Están llegando ya Con dos rematitos De larga distancia Bien, ¿ah? ¡Bien! ¡Uf! Bien Solís Se quiere ganar Repuesta en la selección Mira, 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 mira ¡Uf! Fuera de que la Carvalho Haya agarraba Este centro de zurda De Lora ¡Qué bien se entra Lora! ¡Qué bien se entra Lora! Levantaditas No quedan a medio cuerpo ¡Bien! ¡Bien Lora! ¡Uf! Puede haber sido un golazo, ¿ah? Puede haber sido un golazo Urruti Muy buenos rematadores Tiene un hiper De fuera de cancha De media distancia Tiene muy buenos rematadores Murrugarra Urruti Muy bueno, ¿ah? Se remate dolió No sé si llegaba Solís Si es que iba más al arco ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene Marcos! ¡Se viene Marcos! ¡Se viene Marcos! ¡Se viene Marcos! ¡Marcos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Duck? Pero que ven mis ojos, hermanos La había ganado bien Marquito Riquelme Esa dividida Yo creo que tenía que mandar el pase Se fue por la... ¡Qué raro el remate que hizo, viejo! ¡Raro lo hizo! ¡Bien me gusta en el dribbling, Riquelme! ¡Cosas interesantes! ¡Cosas interesantes! Le ganó la posición todo Pero el remate estuvo malo No sé si se vio... ¡Ya, bueno, ya fue, ya fue! Señores Ha acabado el primer tiempo Muy intenso ¡Qué bonitos son los Cristal Universitarios! Son muy bonitos Para mí creo que es mi partido preferido De toda la Liga 1 Siempre que se tiene que enfrentar Mucho drama Mucho fútbol Mucho foul Mucha bronca Vamos al segundo tiempo ¡Como es el segundo tiempo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bueno centro manda Gilmar Lora! ¡Me muero muerto, hermano! ¡Qué hermosos centros manda! ¡Mira ese hermoso centro, papi! ¡Todos habilitados! ¡Todos! ¡Qué bien centro este men! ¡Qué bien centro este men! ¡El lateral que dictamos! Oye ¿Y esa acogida de Corzo? ¿Qué hizo Corzo? Se lo quiso besar Se lo quiso chapar ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias al señor! Ahí está Este era Este era el gol universitario Con todo No me digas que Corzo se la perdió Que Corzo no define, hermano Corzo solo mete la mitra ¡Uy, no! Esta era cantada Esta era Yo ya lo tomo como el empate No, no fue Corzo Fue Gutiérrez, creo Gutiérrez Le quedó mal la pelota O sea, no le quedó mal Fue para Ahí le falta capacidad de goleadora ¿Cómo se va a perder ese gol? ¿Cómo se va a perder ese gol? Pero yo No Muy mal que Cristal Muy mal que Cristal Yo lo tomo ya como un 1 a 1 Porque no pueden dejarlo Mala defensa Uf Uf Solamente uf Pero universitario Estos últimos 10 minutos Lo ha tenido Contra su cancha Cristal Y eso no me gusta Eso no puede ser Cuidado, ¿eh? Se remate ahí Qué bueno Madrid ¡Washington! ¡Ay, Washington! ¡Ay, Washington! ¡Ay, Washington! ¡Ay, Washington! ¡Tremendo! ¡El Cholo! ¡El gol 100! ¡No! ¡El gol 100, hermano! ¡El gol 100! ¡El gol 100! ¡El gol 100! ¿Para cuándo? No hay que meterle presión Cholo Tranquilo Tranquilo Cholo Ya va a llegar el gol 100 Ya va a llegar el gol 100 Señores ¡Ha ganado El Sporting Cristal! 1 a 0 A Universitario de Deportes La verdad, chicos No me gusta ganar Por un penal Que podría ser debatible Ya se verá en los programas En las repeticiones Si fue o no penal Pero creo que en algún momento Del partido En varios momentos Sobre todo La voz Siempre viene encima Cristal Y había que resolver ahí Pero bueno Un triunfo Es un triunfo Y son tres puntos Para casa Ahora, señores La Copa Libertadores Por favor Por favor A sacar puntos Puntos En Argentina No importa 1 3 45 No importa Puntos Y este video Es auspiciado por los miembros Premium del canal Chac León Cadillo Joel Sancho Top Y Marino3381 Todos los tres Son leyenda hermano Y también los colaboradores De la página de Facebook David Crave Chávez Y Giuseppe Núñez Minaya Gracias a esos 5 cracks Puedo subir videos Todos los días Muchos videos Si tú quieres ser parte De esos miembros Puedes ir a la página de Facebook Y hacerte miembro O a la página de YouTube Y unirte Y si no tienes en este momento Dale solo al botón Suscribirse O seguir Por favor Eso me ayuda un montón Para hacer crecer esta familia Y ya sabes Que es el único lugar Donde yo contesto Si tú quieres hablar conmigo El único lugar Donde yo respondo 100 de 100 A las personas personalmente Instagram Arroba Jan Over Escríbeme por Instagram Y te voy a contestar 100 de 100 Y ahora sí Cuídense Chau chau